El Jardinero Se me hace que va a volver Porque vio una muchachita Que le dijo vuelva usted Porque vio una muchachita Que le dijo vuelva usted El Jardinero ya no volvió Así lo pensaba yo El Jardinero ya no volvió Así lo pensaba yo Porque aquella muchachita Nada más se lo le dio Porque aquella muchachita Nada más se lo le dio A los maridos que están aquí Yo les quisiera decir A los maridos que están aquí Yo les quisiera decir Cuídense del Jardinero Que los puede hacer sufrir Cuídense del Jardinero Que los puede hacer sufrir A los maridos que están aquí Yo les quisiera decir A los maridos que están aquí Yo les quisiera decir Cuídense del Jardinero Que los puede hacer sufrir Cuídense del Jardinero Que los puede hacer sufrir Chau! ¡Suscríbete al Jardinero! ¡Suscríbete al Jardinero! ¡Suscríbete al Jardinero! Gracias por ver el video.